La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy 11 de septiembre, sábado de la vigésima tercera semana del tiempo ordinario. Mes de la Biblia y en el marco del año jubilar altagraciano y del año de San José. Saludamos a quienes nos están sintonizando en este momento por Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y quienes nos siguen por nuestro canal de YouTube, Televida. Gracias de todo corazón. Oramos por los difuntos Víctor González Paredes, Pastor Pérez Mato, Fredes Vinda Suárez, Polinaria Mansueta, Lautería Payano, Francisco Mansueta, Martín Santana, Mariano de Paula, Rafael Gallardo y Erasmo García. Para presidir nuestra celebración de hoy está con nosotros nuevamente el Padre Juan Francisco Romero de la Parroquia San Gabriel y ahora de misión en Guayaquil, Ecuador. También estará acompañándole el diácono Rafael Martínez. Puesto de pie y con el canto de entrada iniciamos la Santa Misa. Fiesta, fiesta, fiesta de fe, 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 fiesta de fe, fiesta, fiesta de fe, 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 fiesta de fe En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios de la esperanza que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, permanezca siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, que por ti nos ha venido la redención y se nos ofrece la adopción filial. Mira con bondad a los hijos de tu amor, para que cuantos creemos en Cristo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, es palabra digna de crédito y merecedora de total de aceptación de Cristo Jesús. Vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el primero. Pero por esto precisamente se compadeció de mí, para que yo fuera el primero en el que Cristo, un modelo de los que han de creer en Él y tener vida eterna. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios, honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Alabad, siervos del Señor. Alabad el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor ahora y por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. De la salida del sol hasta el ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre todos los cielos. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se abaja para mirar al cielo y a la tierra, levanta del porvo al desvalido, arsa de la basura al pobre? Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Bendito sea el nombre del Señor por siempre. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, decía Jesús a sus discípulos, no hay árbol bueno que dé fruto malo, ni árbol malo que dé fruto bueno. Por ello, cada árbol se conoce por su fruto, porque no se recogen higos de las salsas, ni mendimian racimos de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal. Porque de lo que rebosa el corazón habla la boca. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Todo el que viene a mí, escucha mis palabras y las pone en práctica. Le voy a decir a quién se parece. Se parece a uno que edificó una casa. Cabó, ahondó y puso los cimientos sobre roca. Vino una crecida, arremetió el río contra aquella casa, y no pudo derribarla, porque estaba sólidamente construida. El que escucha y no pone en práctica, se parece a uno que edificó una casa sobre tierra, sin cimiento. Arremetió contra ella el río, y enseguida se derrumbó, y fue grande la ruina de aquella casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en este día, el Señor nos da una palabra muy concreta, donde nos habla a nuestra vida, que estamos haciendo con ella. Porque muchas veces pasamos la vida, pero no como pasó Cristo. Dice San Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, que Cristo pasó por la vida haciendo el bien, y liberando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, la vida de Cristo ha sido una vida fecunda. ¿Y qué es una vida fecunda? Una vida que da frutos, una vida que hace un aporte. Como decíamos en el Evangelio de ayer, que el cristiano aporta, no solo censura, sino que aporta. La Iglesia, lo único que ha hecho en todos estos más de dos mil años, es hacer aportes. Aporte, también ha dado, también ha criticado, pero aporte. Por eso la Iglesia es fecunda. Entonces, Cristo, cuando habla de esto, del árbol bueno, del árbol malo, toma una figura de los salmos, dicho el Salmo 1. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni se junta con los malhechores, más medita la palabra del Señor. Muchas veces, nuestra sociedad se ha convertido en una sociedad de burlones, donde la controversia, los views, como dicen ahora, los views, ¿verdad? Es lo que muchas veces, no importa cómo suene, importante sonar. Entonces, nos hemos convertido en una sociedad infecunda, muchas veces. Porque no aportamos, salen frutos malos. Y muchas veces se debe, y es una pena que tenga que decirlo, a la poca formación que recibimos en la casa. Ahora los papás están pendientes más de comprarle la tabla al chico, que de hablarle de Dios. Y es una pena que tengamos que decir esto, pero es así. Por eso, por eso estamos en una generación de cristal, una generación floja, que no, cualquier cosita se derrumban. ¿Cuántas cosas tuvimos nosotros que hacer para hacernos profesionales? Ahora los muchachos están en metro, van a la universidad en metro. Ah, yo me acuerdo, yo coge esa guagua ahí en la Betance, en la Duarte, para ir a Utesa. Yo estuve en Utesa, antes de ser sacerdote, administración de empresa. ¿Y cómo veníamos nosotros a veces a las 10 de la noche? Así esa guagua, lleniste gente. Y tantos sacrificios, a veces en los que estudian en la UAS, y se han hecho grandes profesionales. Ay, pero ahora, ay, es una ñoñería, una cosa. Muchas veces le queremos quitar la cruz a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque no escuchamos a Dios. A Jesucristo nunca le quitaron la cruz. Su padre y su madre le enseñaron lo que era el sufrimiento, que las cosas se ganan con esfuerzo. Le enseñaron, le dieron una fortaleza a Cristo. Por eso Cristo era un hombre bien, era un hombre de decisiones. ¿Por qué? Porque era un hombre bien formado. Tenía unos buenos cimientos. Los cimientos, no solo espirituales, sino materiales. Nuestra sociedad se está apartando cada vez más de Dios y estamos dando muchos frutos malos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues regresar a Dios. Regresar a su misericordia. ¿Entienden? Y eso se lo digo a los padres de familia, las madres de familia que me escuchan ahora mismo. Muchas veces hay que ser un poco más, apretar un poquito la tuerca a los muchachos. No todo se le dice sí. No todo se le dice, no hay que ser tan permisivo. Dicen los proverbios que hijo mimado es vergüenza de su madre. Y nosotros, por no querer hacer sufrir a los muchachos, a veces no hemos pasado al otro extremo, de ser muy permisivos. Así que esto, hermanos, quería decirle, miremos a Cristo. A Cristo, honor y gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por medio de María, que concibió a Jesucristo, nuestro Salvador, presentemos al Padre nuestras plegarias por nosotros y por todo el mundo y digamos, mira a la Madre de Dios y escúchanos. Mira a la Madre de Dios y escúchanos. Para que la Iglesia sea el lugar donde todos puedan acercarse a Jesús, conocerle, amarle y experimentar su paciencia y perdón, contempla a la Madre de Jesús y escúchanos. Oremos. Contempla a la Madre de Jesús y escúchanos. Para que el Papa, los Obispos, los Sacerdotes, encarnen la presencia cercana y amiga de Jesús que vino a invitar a los pecadores al banquete de su reino y para que muchos se conviertan al Evangelio, oremos. Contempla a la Madre de Jesús y escúchanos. Para que con pobreza de espíritu y mansedumbre de corazón, desterremos de nuestra vida y de la sociedad todo lo que nos aparta del verdadero amor y seamos testigos de Él para que no conocen el amor puro, desinteresado y generoso. Oremos. Contempla a la Madre de Jesús y escúchanos. También quiero pedir por las familias, en especial las que han tenido alguna pérdida del COVID, que el Señor las bendiga, que el Señor les consuele en este tiempo. Aquí en Santo Domingo, yo en Guayaquil también he sido testigo de tanto sufrimiento que ha causado esta enfermedad. Yo en lo personal también lo he sufrido de enfermedad, casi estuve a punto de fallecer. Pedimos a la Santísima Virgen este día que nos consuele, nos ayude siempre. Oremos al Señor. Contempla a la Madre de Dios y escúchate. Padre de bondad, Dios de misericordia, en este día te presentamos estas oraciones y súplicas. Te pedimos que veles siempre por tu iglesia y nos concedas ser fieles a ti. Te lo pedimos por Cristo, nuestro Señor. Amén. Pongo en tus manos las penas y el dolor Todo el esfuerzo, el trabajo y el temor Y pongo en tu mesa mi pobre corazón Y vengo a decirte lo que siento en mi interior Y con el pan que me ofrezco a ti Para que en tus manos Hagas lo que quieras de mí Y con el vino Fundo de tu amor Te pongo en tus manos Tengo en tus manos la duda y el pesar Las inquietudes que tengo al caminar Tu Señor las cambiarás Tu Señor las cambiarás En alegría y paz Con el vino y con el pan Y con el vino y con el pan Las has de transformar Y con el vino y con el vino y con el vino y con el pan Amén. 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 Su espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestra deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno Por Cristo Señor nuestro Porque tu amor al mundo Fue tan misericordioso Que nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo y en todo lo hiciste semejante a nosotros menos en el pecado para poder amar así en nosotros los que amabas en él con su obediencia has restaurado aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso Señor nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y con todos los santos diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria Oh sana, oh sana Oh sana, oh sana en el cielo Oh sana, oh sana Oh sana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna. Hosanna, Hosanna en el cielo. Y el Señor que ha entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor. Santo, santo eres. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia reunida, extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre, Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido ramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Y concedernos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédale la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El amor de Cristo, compartan un signo de paz. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Ten, quédate nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Ven, quédate nosotros. Oh Cordero, Cordero, Cordero de Dios, te quitas el pecado del mundo. Ven, quédate nosotros y danos la paz. Hermanos, este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso a los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 Oremos. Amén. Concede, Señor, a tus fieles, alimentados con tu palabra y vivificados con el sacramento del cielo, beneficiarse de los dones de tu Hijo amado, de tal manera que merezcamos participar siempre de su vida, el que viví reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Un saludo especial a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de la radio, la televisión, nuestro canal de YouTube, Televida. Queremos también agradecer a las hermanas y hermanos que hoy están aquí con nosotros en el estudio, Margarita apoyándonos en la proclamación de la palabra, Carmen en la animación musical y también agradecer al diácono Rafael Martínez, sirve en la parroquia La Dolorosa de Lucerna y me dice que están celebrando sus fiestas patronales. Así es que nuestro saludo y también a los de la asunción de Nuestra Señora. Una vez más agradecer al Padre Juan Francisco Romero, que ha venido con tanto cariño de la parroquia San Gabriel, que ahora sigue de misión en Guayaquil, Ecuador. Así es. Así es que vamos a llevarlo en nuestras oraciones porque está a unos cuantos kilómetros de aquí, Padre. Está lejito. Así es que Dios lo acompaña por allá en esa misión, en ese lugar. Gracias, gracias. Decirle una cosa a la gente, señores, hay que seguir cuidándose del COVID. Sí, porque yo, como le decía, soy sobreviviente del COVID. Yo, gracias a las oraciones de mucha gente aquí en Dominicana, a cual le agradezco, que me están viendo y están contentos de verme. Estoy aquí, vine unos días a pasarme, pero estamos en ese proceso de reanimar nuevamente. Pues la pasé muy mal. Hay que cuidarse, hay que vacunarse, hay que protegerse. Y a los muchachos hay que llamar la atención y de que no sean imprudentes. Y nada, pues agradecerles que me hayan permitido celebrar su Eucaristía. Para mí es un servicio que le hago con mucho cariño. Yo quiero aprovechar, felicitarle a mi papá, que pronto en estos días va a cumplir años, 73 años. Que le quiero mucho, que le bendigo, que le agradezco todo lo que ha hecho por mí. Un saludo a mi padre, Antonio Romero. De pronto no me vea, pero alguien se lo cuenta. Y también llevamos en el corazón el dolor de un hermano sacerdote que falleció a su abuela, el padre Francisco Castillo Montilla, que está en Vallaguana, mi amigo, mi gran amigo, que también hemos hecho esta Eucaristía por el alma de su abuela. Y prezamos por mis hermanos sacerdotes, en especial los que están enfermos, los que están con dificultades, que aunque no nos conozcamos, pero igual es la comunión que nos concede el sacramento, nos da el amor hacia nosotros. Gracias. Dios les bendiga a todos. Amén. Bien, pues hacemos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su sierva, porque ha mirado mi pequeñez. Las generaciones me felicitarán, porque el poder es hecho abrazo, mandes por mí, su nombre es santo y su misericordia. La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presentó La Santa Misa La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 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 540 AM.